Aviso. Este vídeo es sólo a modo informativo y no pretende sustituir la opinión de su médico de confianza. El autor de este vídeo no se hace responsable del uso que cada uno haga con la información aquí compartida. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez has tenido un dolor de garganta que piensas me encantaría sacármela porque es que no sé qué hacer con ello? Yo lo conozco muy bien ese dolor. Durante muchísimos años sufrí unas faringoamigdalitis, que era así como se llama médicamente el dolor intenso de garganta, brutales, que cada 15 días me tenía que estar tomando una carta de antibióticos. Y pasaron los años y al final descubrí y entendí. Yo ya intuitivamente sabía por qué me estaba ocurriendo este dolor de garganta, pero gracias a Dios o al universo o a quien sea, pues ahora ya tengo las herramientas científicas para poder demostrar que eso que yo pensaba era así. Este vídeo se lo quiero dedicar a Yago. Yago es el hijo de una pareja que lleva en un centro residencial. Y este pobre chico lleva tiempo con faringomigdalitis, con problemas pulmonares, con tos. Y justamente el otro día, pues como trabajan en un centro residencial y lo llevan entre los tres, pues vino el médico que está en la residencia. Y la madre dijo, y mirante a mi hijo, a mi pobrecito, que mira cómo tiene, ya le quieren dar medicamentos. Pero el problema no es nada que venga un bicho de fuera, no. El problema es lo que está ocurriendo en esa relación. A su hijo lo tienen completamente asfixiado. Y yo conozco bien esta situación porque yo también, mi entorno familiar era un entorno, es un entorno completamente asfixiante, con un entorno narcisista y con un progenitor, uno de ellos, pues que tiene un trastorno de personalidad narcisista. Y es absolutamente agobiante y es una de las situaciones más complicadas. Porque desde fuera, es como lo que ocurre en este centro residencial, desde fuera parece que esta mujer es encantadora y muy buena persona, pero resulta que ella tiene una gran inseguridad dentro, pero eso conlleva que es el típico perfil de personalidad narcisista. Y además, el padre de este chico, pues también es un hombre muy castrante y el pobre muchacho, pues lo ves que está absolutamente asfixiado por su familia. Pero si quieres y quieres entender por qué ocurre esto, espérate que ahora te lo explico. Como siempre, recordaréis que yo lo he explicado varias veces, que el embrión, cuando empieza a desarrollarse en el útero materno, pues se forman estas tres capas, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, el endodermo la más interna, el mesodermo la que está medio, el ectodermo la más externa. Y recordaréis también, que lo he explicado muchas veces, que el endodermo, del endodermo salen diversas estructuras, del mesodermo otras, del ectodermo otras. Concretamente, aquí me voy a centrar hoy en el endodermo. Del endodermo salen las estructuras endocrinas, salen todo lo que serían los pulmones, que es lo que nos interesa hoy, sale todo lo que sería el sistema digestivo, el hígado y los túbulos colectores renales. Pues bien, como podéis ver, los tejidos que provienen del endodermo están regidos por el tallo cerebral o cerebro reptiliano, que es el más instintivo, el que nos ayuda a proteger la especie, el que también por eso hace que tengamos ganas de reproducirnos. El sexo tiene que ver con el tallo cerebral, con el cerebro reptiliano. Por otra parte, todos los tejidos que provienen del mesodermo están regidos por el cerebro límbico emocional mamífero y todos los tejidos que provienen del ectodermo están regidos por la corteza cerebral o neocórtex, que es aquel cerebro que se encarga un poco de proteger nuestra identidad y nuestra personalidad. Pero, como podéis ver también, que es lo que me interesa a mí aquí hoy, es indicaros que aquella señal que hace que el tallo cerebral, que el cerebro reptiliano, se active es el endodermo. Y la frase es, yo quiero vivir, quiero vivir mi puñetera vida. Y cuando no puedes vivir tu vida, se afecta cualquiera de una de estas estructuras, el sistema endocrino, los pulmones, el sistema digestivo o el hígado, que te genera rabia, ira y frustración. Ya sabéis que la medicina china relaciona la rabia, la ira y la frustración con el hígado, que es luego, después, cuando sube la hipertensión arterial, que ya hice un vídeo sobre la hipertensión arterial y que os lo pondré aquí también, por si queréis verlo. Pero, en este caso, concretamente, de este chico y de todos los llagos del mundo, que tienen muchas faringoamigdalitis, fijaos que provienen de aquí, de esa necesidad de vivir. Y fijaos qué curioso, que desde un punto de vista de tejido pulmonar, el endodermo rige, el cerebro reptiliano rige lo que serían el parénquimo o alveolos pulmonares y las células gliciformes que se encuentran en esta zona de la garganta. Por lo tanto, todo lo que sería el aparato respiratorio está regido por este endodermo, que cuando siente esta necesidad de vivir y que me siento asfixiado o asfixiada, se inflama, porque es algo absolutamente normal y natural. Y, además, también los alveolos pulmonares se ven afectados y, de ahí, la tos. Así que, llagos del mundo, liberaros de esa presión, aprended a ser quienes sois, descubrid quienes sois y no tengáis miedo. Si queréis, yo os puedo echar una mano porque yo he pasado por ese proceso y sé lo que es. Y os puedo ayudar con algunas herramientas para que descubráis quiénes sois y podáis liberaros de esa presión y podáis empezar a vivir vuestras puñeteras vidas, que os lo merecéis. Caramba. Nada, si os ha gustado este vídeo, por favor, darle dedito arriba. Y si no lo habéis hecho ya, suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis vídeos y también darle a todas las campanillas. Y si lo creéis oportuno y creéis que esta información es importante e interesante, por favor, compartidla. Gracias. Este vídeo fue posible gracias a Preinfa, Prevención Inteligente. Y si crees que el contenido de mis vídeos está de acuerdo con tus valores de empresa y quieres colaborar también con el patrocinio de este canal para que yo pueda continuar haciendo mi labor de divulgación en temas relacionados con el cuidado de nuestro cuerpo, ponte en contacto conmigo a través de las diferentes vías de contacto. Instagram, LinkedIn o enviándome un WhatsApp al 722-425187. Gracias.